¡Hola wey! Aquí estamos en un nuevo tutorial de Minecraft y en esta ocasión lo que os vengo a enseñar es este pedazo de ascensor de tres plantas, aunque también se puede hacer de dos, ya lo adelanto. Y os he traído este tutorial porque el otro día hice un vídeo para decidir entre esa puerta y este pedazo de ascensor y ha ganado el ascensor. Pero, como me habéis hecho el mejor regalo que se le puede hacer a una persona que se dedica a subir vídeos a internet, que es agradecérmelo con tantos likes y tantos comentarios, ya os adelanto también que haré los dos tutoriales, ¿vale? Hoy subiré este y en unos días subiré aquel. Gracias por todo vuestro like y por todo vuestro apoyo. Esto se suele decir al final del vídeo, pero ¡ah! Yo lo digo antes, ¡qué carajo! Bueno, y esto funciona tal que así. Yo me meto aquí y empiezo a subir. La, la, la. Aquí veis, ya estoy por la planta 2. Sigo subiendo. La, la, la. La, la. Y aquí estoy en la planta 3. Me bajo y bueno, si quiero ahora ir otra vez de vuelta a la planta 1, pues simplemente espero y me meto. La, la, la. Es un poco más lento que el ascensor de pistones, pero es mucho más útil puesto que puedes ir a subir y bajar a tres plantas sin ningún tipo de problema. Aquí estamos en la primera planta. Lo paro. Ahí se queda paradito. Y mirad la redstone que lleva. Para que alucinéis. No lleva absolutamente nada. Solo lleva esto de aquí abajito. Una escalera por aquí. Un poquito aquí de redstone. ¡Y ya está! ¡Ya está! O sea, esto es imposible que le salga mal a nadie. Lo siento por la gente que tenga Playstation 3 y equipos que supongo que no tendréis el bloque de redstone todavía. Pero no os preocupéis porque pronto os lo pondrá. Moyan está actualizando muy rápido el juego para que todos podamos disfrutar del Minecraft a full, al completo. Así que nada. Pasemos al tutorial. Aquí ya tengo el marco preparado. La chuletilla. Lo que debemos de hacer. Y lo que debemos de hacer es un marco, ¿vale? Que tiene que tener estas medidas. Cinco bloques de ancho, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por catorce de largo. Uno, dos. Voy a quitar la lluvia. Perdonadme. Vamos a ver. Perfecto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Aquí vuelven a haber cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. Y vuelven a haber otros catorce hacia abajo. Una vez que tengáis hecho este marco de cinco de ancho por catorce de largo, os venís aquí a la esquina inferior izquierda, abajo del todo y ponéis un pistón pegajoso. Mirad, es pegajoso, ¿vale? Ahí. En el primer bloque. ¿Veis? El primer bloque de dentro del cubo. Muy bien. Bien. Seguimos. Subimos a la esquina superior. Ay, perdonadme. Izquierda. Y mirad. Aquí en la esquina, no. El bloque de la esquina no. El bloque de abajo, justo aquí, le ponemos un pistón pegajoso. ¿Veis? El bloque de la esquina no. El que está abajo. También el que está dentro del recuadro. ¿Lo veis? Este. Vale. Ahora la esquina superior derecha, lo mismo. El de la esquina no. El de su izquierda, ¿vale? El que está dentro del recuadro le ponemos otro pistón pegajoso. Y nos vamos a la esquina inferior derecha y lo mismo. El de la esquina no. ¿Veis? Las esquinas no. Sino los bloques que están dentro del cuadradito. Que no sería un cuadrado. Sería un rectángulo en todo caso. Pero bueno. Sigamos. Una vez que tenemos colocados nuestros cuatro pistones pegajosos, lo primero que debemos de hacer es poner un bloque delante de este pistón. Así. Y a la derecha de ese bloque sacamos tres bloques más. En el primero de los bloques pondremos un repeater a dos ticks. Y sacaremos dos más de restones. Tal que así. Genial. Ahora sacamos hacia la izquierda. ¿Veis? De este bloque hacia la izquierda. Uno de restones y un repeater a tres ticks. ¿Vale? Así está. Muy bien. No, perdonadme. Creo que acabo de cometer un error. No pasa nada. Rectificamos rápidamente. Vale. Sacamos un repeater a tres ticks. Un repeater a dos ticks. Restones, restones. Este bloque. Me van a energizar este pistón. Y un repeater a tres ticks. Está dos. Está tres. Muy bien. Ahora hacia adelante saco una losa y uno de restones. Y me vengo aquí hacia la izquierda. ¿Veis? Estoy mirando hacia el horizonte. La parte de adelante. Ahora hacia la izquierda. Tengo que subir esa losa. Un cubo. Y seguir subiendo en forma de escalón. Otro cubo más. Ahora os lo enseño bien para que lo veáis. ¿Veis? Hacia la izquierda. Pongo una losa y restones. Una losa y restones. Genial. ¿Vale? Esto es muy fácil. Y ahora hacia arriba tengo que hacer una escalera de losas. ¿Qué como? Ahora os enseño el truquito. Ya vamos. Ya vamos. Ya vamos. Ya llegamos. Este tutorial más que restones lo que tiene es construcción. Construcción. Vocaliza, Manuel. Vocaliza. Hay que construir mucho. ¿Vale? Mirad. Si yo a estos dos bloquecitos. A estas dos losas que he puesto con restones. Le pongo una pared por detrás. ¿Vale? Aquí lo veis. Luego podría colocar fácilmente las losas. Las losas siempre se colocan de la mitad del cubo hacia arriba. Mirad el ejemplo. Esto sería la mitad del cubo hacia abajo. Y esto es la mitad del cubo hacia arriba. ¿Lo ves? Mitad del bloque hacia arriba. Mitad del bloque hacia abajo. Pues siempre se coloca hacia arriba. Aquí. Arriba. Arriba. Y hago un C-Sack. Arriba. Arriba. Y esto va a ser para subir la redstone hasta aquí. Muy bien. Ahora lo que hago es me voy abajo. Voy a romper todo esto. Genial. 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 Rompo todo a excepción del bloque que está justo detrás del pistón. ¿Vale? Y subo la redstone. 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 Yo espero que se me esté entendiendo. Y si no se me está entendiendo, por favor, güey, si no tenéis muy bien asimilado el concepto de cómo poner las losas, repetir esta parte del vídeo unas cuantas veces hasta que os quedéis como lo he hecho yo. ¿Vale? Muy bien. Aquí me ha faltado una. Esta va tal que así. Esta quizás es la más complicada porque, mirad, suben todas rectas, pero esta gira hacia la derecha. ¿Vale? ¿Y para qué? Para llevar esta redstone aquí y al cubo que está encima del pistón. ¿Lo veis? El cubo que está encima del pistón o detrás del pistón, perdonadme, lo ponéis ahí, ponéis redstone, bajáis y de ahí ya bajáis la redstone hacia el repeater este que estaba. Tres sticks. Muy bien. Una vez logrado y conseguido esto, lo que debemos de hacer es poner una losa. Mirad que ahora estoy en la parte de atrás. Antes estaba en la parte de adelante, ahora estoy en la parte de atrás. Pegada a este pistón pegajoso y ponemos redstone. ¡Ey! Eso no es redstone. Redstone. Añado otra losa más y pongo un repeater a dos sticks. ¡Ahí! Genial. Delante de ese repeater dos bloques y en esos bloques pondré redstone y redstone. Ahora subo uno hacia arriba. Pego a este pistón un bloque. ¡Ahí lo veis! ¿Vale? Y le pongo uno de redstone más. Y ahora hacia abajo dos bloques. Uno y uno. Y redstone, redstone. Os lo enseño, como siempre, a cámara lenta para que lo veáis bien. Aquí hemos colocado una losa, seguido de la losa repeater two sticks. Y subimos dos cubos con redstone, redstone. Un cubo pegado a este pistón con redstone. Y bajamos otro dos con redstone. Muy bien. Ahora estoy aquí, en este último bloque que he colocado. Y justo debajo le voy a poner un pistón pegajoso y un bloque de redstone. Así, ¿vale? Y ahora cuento uno, dos. Esperad que me centre. Ahí el bloque se quedaría aquí. Y aquí me energizaría esta redstone. ¿Vale? Genial. Pues ahora cuento del bloque de redstone hacia abajo tres bloques. Y rompo los dos de en medio. Solo me quedo con este. Y le pongo uno de redstone. ¿Para qué? Para que cuando este pistón se estire, me energice esa redstone de ahí. ¿Lo veis? Genial. Pues vuelvo a hacer el mismo proceso aquí. Pongo pistón pegajoso, bloque de redstone y bajo tres cubos. Uno, dos, tres. Quito los dos de arriba. Y aquí le pongo uno de redstone. Genial. Esto me está saliendo perfecto. Este tutorial es un poco largo y además lo estoy explicando así en plan rapidito para que no se os haga pesadito. Que no me gusta nada que los tutoriales se os hagan pesados. Así que vamos allá. Seguimos con la explicación. Ahora hacia la derecha de este último bloque de redstone que he puesto. Saco un cubo hacia abajo y hacia la derecha. Y le pongo uno de redstone. Y ahora cierro aquí. Tengo que hacer una forma de rombo. ¿Lo veis? Un rombo. Aquí es el primer cubo que he puesto donde me tiene que energizar el pistón. Luego bajo hacia la derecha uno de redstone. Y aquí, mirando hacia este pistón, ¿lo veis? Le pongo un repeater a dos ticks. Y mirad que aquí he puesto un cubo. ¿Veis? Para completar el rombo. Pues de este cubo hacia la izquierda, pongo otro bloque y un puntito de redstone ahí solito. Y ese puntito de redstone no lo vamos a tocar. Ahora, debajo de este bloque con el punto de redstone, tengo que poner un pistón pegajoso mirando hacia abajo. Y otro bloque de redstone. Con lo cual esto me cerraría el circuito para que todo el rato los pistones se estuviesen moviendo. Y pudiese hacer el efecto del ascensor. Muy bien. Ahora, en la parte de atrás de nuestro ascensor, tendríamos que poner una pared de bloques tapando todo el hueco. Que la pared viene siendo de tres bloques, que es el ancho de nuestro ascensor. Así que vamos a poner este pedazo de pared. Ya os digo que casi todo es construcción. Y que me gustaría que lo construyeseis en vuestro mundo. Y si alguno se anima a construirlo en un survival, ¿vale? Supervivencia, no en creativo, que me mande una foto al twitter para yo poder verlo. Genial. Ahora, lo que debemos de hacer es coger palancas, ¿vale? Fijaros que aquí he empezado a poner bloques a partir del primer hueco. Fijaros que no he puesto bloques aquí. Y tengo que hacer dos filas de palancas hasta aquí arriba. Hasta el último hueco, ¿veis? Solo hasta donde está el hueco. Y otra fila más de palanquitas, tal que ahí. Muy bien, genial. Y ahora tengo que activar todas las palancas. Después os explicaré, como siempre al final del vídeo, para qué funciona cada cosa. De momento estamos en la construcción. Así que no quiero liaros con más de lo que tenéis que tener ahora en la cabeza. Que es poner palanquitas. Y moverlas hacia abajo para darles el on. O sea, activarlas. Ponemos la palanca y la activamos. Genial. Ahora volvemos a la parte de adelante de nuestro circuito. Y ahora tenemos que seguir un proceso que espero que me atendáis muy bien. Porque no es fácil, ¿vale? Primero nos venimos aquí a nuestro bloque del centro. Y rellenamos todo menos el primero. Así, rellenamos, rellenamos, rellenamos. Y el último tampoco. Dejamos libre el primero de arriba. Y el primero de abajo. Y ahora aquí. ¿Vale? Fijaros que aquí está mi pistón pegajoso. Encima va un bloque. Y encima de este bloque tengo que poner una losa. La losa del material que nos dé la gana, ¿vale? Yo voy a poner una losa de piedra porque me gusta. Pongo una losa y justo encima una valla y la abro. Justo encima de esa valla, puerta con valla. Perdonadme, mirad que es una puerta con valla. Pongo una puerta con valla y la abro. Y justo encima pongo una losa. Fijaros que la losa no se coloca de estas de la mitad hacia arriba. Sino de la mitad hacia abajo, ¿vale? Hacia arriba no. Hacia abajo. Genial. Pongo otra losa y una puerta con valla. Puerta con valla, losa. Losa, dos puertas. Losa, dos puertas. Losa, puerta, puerta y losa. Vale, ahora aquí, atenderme bien que aquí se complica la cosa. Aquí pongo una puerta con valla. Dejo el hueco de arriba libre de la esquina. Aquí no pongo nada. Y pongo otra puerta con valla justo en el centro. Muy bien. Ahora bajo hacia la derecha. Y mirad, de la mitad del bloque hacia arriba. No, recordadme bien. De la mitad del bloque hacia abajo. Ahí, genial. Y ahora lo mismo. Puerta, puerta. Aquí hay una pequeña diferencia que para colocar la puerta necesito poner un bloque debajo. Así que pongo un bloque. Coloco la puerta. Quito el bloque. Pongo un bloque. Me estoy quedando sin voz, la verdad. Pongo la puerta. Quito el bloque. Vale. Ahora aquí vuelvo a hacer lo mismo. Pongo una losa en el bloque de abajo. Lo mismo. Pongo bloque, puerta. Bloque, puerta. Y pongo una losita. Otra vez. Bloque, puerta. Bloque, puerta. Y pongo una losita. Y dejo la esquina libre. Y aquí pongo una puerta. Mirad, esto se nos tiene que quedar así. Lo voy a pasar despacito para que una vez que vosotros lo tengáis cóstico y lo comparéis con el mío. Y es losa, dos puertas. Losa, dos puertas. Losa, dos puertas. Losa, una puerta. Esquina libre, una puerta. Esquina libre, losa. Dos puertas. Losa, dos puertas. Losa, dos puertas. Losa, esquina libre, puerta. ¿Vale? Espero que esto se haya entendido perfectamente porque lo he explicado yo pienso que bastante bien. Delante de esta losa pondremos tres bloques. Así. Mirad que aquí se nos queda una especie de caidita. ¿Lo veis? Genial. Y ahora cerramos otro marco más. Y aquí voy a tapar estos tres últimos bloques que no quiero que se vean. ¿Veis? Aquí. Ey. Tapo así por delante. Y cierro el marco hacia delante. Vamos a ver si cierro bien el marco. Si soy capaz. Vale. Perdonadme. Lo siento que es que los auriculares me están molestando. No viene al caso, pero bueno. Y ahora aquí, en este pistón, mirad. Pongo un bloque delante y saco una columna hacia arriba. ¿Vale? Y aquí voy a hacer lo mismo, que viene siendo uno hacia atrás. Hago lo mismo que ahí. Saco una columna hacia arriba. Y a mí me gusta cerrarlo aquí para que se vea bien bonito nuestro ascensor. Solo nos faltaría colocar el suelo de dicho ascensor. Y podéis elegir si colocarlo con bloques o con losas. A mí, la verdad que mi preferencia es hacerlo con losas. Yo lo que suelo hacer es esto, mirad. Este es el marco que teníamos construido. Pongo un bloque normal a la izquierda, un bloque normal a la derecha. Y, bueno, con losas de cuarzo sería, las pongo de la mitad hacia abajo para crear más espacio. Y hago esto, mirad. La, 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 construyendo estamos nuestro ascensor. Que parecía fácil, pero llevó su tiempo de construcción. ¿Veis? Y así se nos queda aquí una zona súper bonita. Si esto fuera de cuarzo, pues estaría perfecto. Ahora debemos de poner un botón. Fijaros que aquí antes habíamos puesto un punto solito de reston. Pues el botón irá aquí, a la izquierda. ¿Vale? Para que cuando le demos, empiece a funcionar nuestro ascensor. Y para parar el ascensor, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que se me ha ocurrido ahora, porque no lo había pensado. Lo he pensado justo antes de empezar a grabar el vídeo. Es poner aquí debajo una palanca. ¿Veis? En este bloque que acabo de colocar aquí, una palanca. Y de esa palanca hacia abajo. Mirad, la palanca está aquí. Os rompo todo para que lo veáis. La palanca está aquí. De esta palanca hacia abajo pongo uno de reston. ¿Lo veis? Hacia su izquierda o hacia atrás, como lo prefiráis. Ponéis otro de reston. Y un pistón pegajoso. Mirando hacia el circuito con un bloque. Ahora os lo explico bien. Pongo una palanca. Debajo de esa palanca, reston, reston. Y un pistón pegajoso con un bloque. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga esta palanca activa. Y le dé al botón. El circuito esté todo el rato funcionando. Porque aquí hay un bloque. Pero cuando yo quiera parar el ascensor. Porque me molesta el ruido. Por lo que sea. Le doy aquí. Y veis como al desaparecer este bloque. El circuito se me queda abierto. Con lo cual no me deja pasar más la reston. Así que es una manera de cerrar nuestro circuito. Yo digo que no tenía pensado. Tenía pensado hacer un ascensor simplemente. Que estuviera todo el rato funcionando. Pero he dicho. Bueno, le voy a hacer un botón para pararlo. Y ahora. ¿Cómo hacemos las demás plantas? Pues muy fácil. De aquí contamos tres. Uno. Dos. Tres. Y justo en el tercero. Si queremos. Le ponemos ya. Nuestro piso de losa. Ya os digo. Mejor poner losa. Porque se ve más bonito. Y crea más sensación de espacio. ¿Vale? Ahora os explico más cositas del ascensor. No me cerréis el vídeo. Que todavía hay cosas que explicar. Genial. Y ahora hacemos lo mismo. Cuento. Uno. Dos. Tres. Y vuelvo a hacer exactamente. Lo mismo. A ver. Creo que aquí me he quedado corto. Sí. Porque aquí si me queda mucho espacio. Mejor lo voy a hacer. Ahí. A ver. Tres. Perfecto. Hago ahí mi suelo. Ya os digo que las plantas. Es del tamaño que vosotros tengáis vuestra casa. No tenéis por qué seguir mi guía. Yo estoy haciendo simplemente una guía. Para ahora probar el ascensor. Y ver que efectivamente funciona. Porque no vale de nada hablar. Hay que probar. Hay que probar. Y ver si verdaderamente las cosas funcionan. Sé que me estoy liando con la decoración. Pero. Sabéis que me gusta dejar los tutoriales bien hechos. Que se entiendan. Y que luego podáis tener una referencia. Para hacer vuestros tutoriales. Genial. Ahora mismo. Supongo que ya funcionaría. Supongo no. Lo sé. Vale. Le voy a dar a la palanca. Cierro el circuito. Y le doy al botón. Y esto comienza a funcionar. Ahora veis como esto empieza a dar vuelta. Empieza a coger un poco de marcha. Primero empieza como un poco más lento. Y después ya coge ya el ritmo. Los repetidores se ponen a tono. Vale. Sé que está incompleto. Porque no he hecho botón de paro del ascensor en todas las plantas. Pero. Yo creo que con este dato curioso importante que os he dado aquí. Lo podéis hacer vosotros. Yo no lo he hecho porque me iba a ocupar mucho espacio. La redstone. Vale. Y yo quería que fuese lo más compacto posible. Y bueno. Por ejemplo aquí. Imaginaros. Voy a parar el ascensor. Lo paro. Ahí está parado. Y. Le vuelvo a enchufar el bloque. Lo que hago es. Yo quiero aquí un botón para llamar mi ascensor en la tercera planta. Pues simplemente pongo aquí redstone. Fijaros. Ey. Fijaros. Lo único que tengo que hacer es conectar. La redstone de este. De este pistón. Aquí mismo. Y digo. Ah. Pues pongo un botón aquí. A ver si es verdad. Pongo un botón ahí. Y cuando yo le doy a este botón. Que el ascensor empieza a funcionar. O subo el botón un punto. Vale. Voy a pararlo. Lo paro. Genial. Ahora lo vuelvo a encender. Lo que hago es. Subo aquí. Pongo la redstone aquí. Y ya tengo un botón aquí para hacer que mi ascensor funcione. Ahora simplemente me subo encima de la losa. Y bajo hasta la primera planta. La verdad que pensé que me iba a costar más explicarlo. Puesto que es un contenido muy extenso. Y a lo mejor se va a hacer pesado ver el vídeo entero. Pero la verdad que espero que os hayáis quedado para ver el vídeo entero. Os dije para qué iban a hacer estas palancas de atrás. Y ya que lo he dicho lo voy a explicar. Estas palancas son para que estas puertas de valla se mantengan todo el rato abiertas. Porque con la movilidad de los pistones las puertas se cierran. ¿Y qué pasaría si yo estoy aquí en medio y se me cierra una puerta? Pues que me tiraría hacia afuera. Así que necesitamos que estas puertas estén siempre abiertas. Y el método que se me ha ocurrido es poner ahí palanca. Yo creo que es bastante bueno. Voy a ver si mi ascensor está activo. Aquí le podría poner también una lámpara de redstone. Para saber cuándo tengo la palanca activa y cuándo no. Pero bueno, le voy a dar al botón. Voy a esperar a la siguiente losa. Venga, ven, 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 ven. Y ahí cuando venga me tiro encima de la losa. Y subo a la planta que me dé la gana. Aquí lo veis en la segunda planta. Si quiero seguir subiendo, alejó. Me subo a la tercera planta y ya está. Por favor, si os ha gustado el vídeo dejarme vuestro like. Estoy bastante sorprendido. El vídeo anterior, esos 400 y pico likes. Sois los mejores guis en serio. Me encanta este canal y me encanta que estéis aquí cada día con vuestros comentarios, vuestros likes. Es que lo flipo. Es que no me creo que un canal tan pequeño llegue a tener tantos likes. Os quiero muchísimo. Espero que este vídeo también se pete de likes y de comentarios. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós!